Aunque gran parte de esas gráficas que estarían llegando ante esta nueva generación de productos de Nvidia, dejaron de ser atractivas para muchos usuarios debido al aumento de costo con respecto a las anteriores generaciones, lo cierto es que por lo menos esa línea que saldría de parte de las RTX 470 Ti, se ha vuelto una excelente alternativa ante muchos de esos usuarios que empezarían a inclinarse a la hora de construir un ensamble para una gama alta, y justo ante ello y emparejando la misma con un procesador como sería el i5-13600K, se plantearía una buena relación para tu próxima construcción. Y a partir de este video precisamente te estaré mostrando cuáles serían los mejores ensambles que puedes plantear a partir de estos dos componentes como base, y a través de tres categorías que comprenderían desde un ensamble planteando la mayor reducción de precios que se puede conseguir, una segunda alternativa que nos llevaría a una construcción con los mejores componentes en una relación calidad-precio, y finalmente una tercera categoría que nos acercaría a ese máximo posible de características que podemos sumar ante estos dos componentes como base. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada uno de estos ensambles mencionados durante el video, a partir de Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar Antes de comenzar con cada uno de estos ensambles a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que vas a variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante los procesadores, donde tendrías que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible con la serie 600 y 700 en chipset, Pero dentro de esta serie 600, con H610, B660, H670 y Z790, tendrías que actualizar la BIOS para hacer uso de esta nueva generación de procesadores, para lo cual lo más conveniente es buscar placas con utilidades Flash BIOS para realizar estas actualizaciones sin contar con un procesador de la duodécima generación. Tienes un video en el canal detallando la utilización de esta utilidad si tienes alguna duda sobre lo mismo. La ventaja de dar el paso hacia esos chipset de la serie 700 sería precisamente el que no tendremos que actualizar la BIOS, puesto que ya vienen con las mismas actualizadas de fábrica, además de que en adición también añaden un aumento de esas frecuencias para DDR5, y justo en relación a esto, precisamente ten en cuenta que se nos va a ofrecer soporte para DDR5 o DDR4 a través de modelos distintos, y dependiendo de si queremos dar dicho salto, lo cual realmente te lo dejo ante tu decisión, y dependiendo tanto del presupuesto como los recursos que tengas. Siguiendo en relación a esa CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendremos que añadirla a ese presupuesto, en este caso siendo de lo más conveniente el pasar hacia esas refrigeraciones líquidas. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por NVIDIA partiría desde los 700 watts, que ante un consumo de 285 watts de la GPU más otros 180 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 700 watts se le ajustarían bien, aunque a su vez, lo más recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendrías como beneficio una mejor eficiencia y sobre todo un mayor resguardo en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores, sin embargo, también pueden resultar más costosas al ser productos más recientes, y que precisamente se ubicarían dentro de una gama alta si tienen cada uno de estos beneficios. Pero lo mismo no es algo estrictamente necesario, y aún más ante estas GPUs que ya tienen consumos más modestos, por lo que siempre y cuando se cumpla con la exigencia de voltaje mencionada, tendría que funcionar perfectamente. Eso sí, necesitaremos adaptadores para hacer uso de estas tarjetas, los cuales se proveen con cada modelo, pero sí que podemos conservar tanto fuentes que ya tengamos, o no exceder de más en cuanto a los costos por nuevos productos. Así que cualquiera de las dos alternativas es recomendable, siempre y cuando sean buenas fuentes y cumplan con las exigencias del wattage mencionado. Más allá de ello, y por lo menos su incompatibilidad, tampoco hay mucho que debamos tener en cuenta, probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mencioné, esos precios mostrados entre componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuándo mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. ENSAMBLES ECONÓMICOS Desde acá veremos que sí que es factible el conseguir dar buenas reducciones a los costos partiendo de estos componentes, y principalmente por las distintas configuraciones que se pueden conseguir por este procesador. De esta manera precisamente aprovecharemos el que aún tenemos soporte en V660, siendo factible el dar configuraciones a partir de placas tan económicas como la V660M DS3H, la cual a su vez nos va a proveer esa utilidad a Flash BIOS, desde Q-Flash Plus Button, aunque acá también presento como segunda alternativa a esa V760M DS3H, que básicamente sería lo mismo, con un precio también reducido, pero con una BIOS actualizada como el mayor de sus cambios. Desde cualquiera de estas contaríamos con un USB tipo C para su Batplate, un RJ45 de 2.5Gb, así como un VRM decente, teniendo en cuenta el procesador que estamos añadiendo, y el que tampoco podamos realizar modificaciones en Overclock con este tipo de chipset. De la mano también vendrían 2M.2 en PCI Express 4.0, a los cuales, si para esta configuración, te diría que los aproveches a partir de unidades como los SN770 de Western Digital, que son opciones que rivalizan en precio frente a unidades en PCI Express 3.0 y almacenamiento por SATA, pero con la ventaja de parte de mejores frecuencias, por lo menos mientras el caché de esta lo permita. Con lo cual, puedes partir de un Tera en ese almacenamiento principal, y dar complementos con SSD por SATA o hasta discos duros, en cuyo caso de que tan solo requieras guardar archivos. A su vez, sobre esa placa veremos que tan solo se administran modelos para DDR4, que evidentemente es lo más conveniente si queremos reducir los precios. De esta manera encontraremos varias alternativas en memorias para escoger, pero precisamente preservando ese costo, lo más balanceado vendría por parte de las Corsair Vegans o las Vulcan Z de Team Group, ambas muy similares, y es de las que tendremos que partir en los 16 GB, a una frecuencia de 3200 megatransfer y en CL16. Ya inclinándolos hacia el lado de la CPU y a favor de los precios, tendríamos que declinarnos por esas variantes F sin gráficos integrados, que teniendo en cuenta que ya añadimos una GPU dedicada, es factible el exceptuar esta mejora en el procesador. De parte de la disipación que utilizaremos, tenemos nuevamente dos alternativas. Desde un lado, el optar por disipación por aire, donde el modelo Nocta NH-U12S en esa variante Redux, resultaría bastante económico y de buena calidad, además de permitir hasta mejoras a futuro sustituyendo o añadiendo nuevos ventiladores. Pero debemos considerar que el gabinete a seleccionar tenga soporte para este, puesto que ya se puede considerar como un perfil alto con esos 158 milímetros de altura que mantendría, desde lo cual te recomendaría el modelo P300A de Fantech, para dar soporte al mismo. Pero también considero que la elección por el gabinete es bastante personal, por lo cual tan solo ten presente la altura de este cooler, por lo menos si vas a optar por esa disipación por aire. Así como del mismo modo, si es que nos inclinamos por disipaciones líquidas, donde vendría la segunda recomendación de parte del modelo de Dead Cooled Castile 240R, que aunque en diseño puede estar por debajo de su competencia, sí que es una buena alternativa dentro de esos sistemas Oling One. Y desde acá, prácticamente ya tenemos toda la base para este ensamble, tan solo faltaría esa gráfica, donde no se puede y tampoco te recomendaría reducir de malos costos, pero sí veremos que ese modelo de SOTAC, y en específico esa línea Trinity, siempre se va a conseguir destacar con mejores costos que su competencia, desde lo que va a ser una excelente construcción para una GPU. Con ello ya daríamos paso a la alimentación desde los 750W, con los cuales te recomendaría partir, y donde a su vez, tampoco es aconsejable optar por opciones muy económicas. Aquí te menciono dos alternativas, como serían GF1 de Thermaltake o las GF de MSI, que por lo general se rebaten entre ellas por costo, y son ambas excelentes modelos. Teniendo así un ensamble completo que nos llevaría alrededor de los $1,600-$1,700, dependiendo de las variaciones que vemos entre estos componentes, pero evidentemente se parte de una construcción muy buena, por el rendimiento que podemos conseguir sumando estos dos componentes en su base, y sin limitar de más estas características, ante la búsqueda de la reducción de sus costos. Ensamble es calidad-precio. Probablemente el ensamble más coherente y recomendado para este tipo de componentes, lo encontraremos en esta segunda categoría, a través de la cual se le daría mejor a varios de los apartados. Nuevamente tendremos una decisión entre dos alternativas, dependiendo de lo que mejor se ajuste para ti. Por un lado, desde esa placa podremos dar elección al modelo B660 Bruce Master, una placa bastante completa y de la mayor gama para este chipset, contando con 13M.2, disipación en cada uno de estos, un muy buen VRM, reforzamiento en PCI Express, conectividad inalámbrica en Wi-Fi 6C, y en general, una excelente base. Ya hacia ese segundo modelo, que es donde principalmente me centraría, se trataría de la Z690 Gaming Edge, que básicamente traería cada una de las mejoras de esta Bruce Master, en disipación, USB tipo C, un RJ45 de 2.5 Gbps, reforzamiento del PCI Express, pero con una evolución al contar con un cuarto M.2, y dar soporte a cada uno de estos en PCI Express 4.0. Asimismo, tenemos una ley mejora en el VRM, y el desbloqueo del overclock al pertenecer a este chipset. Lo único que sí no conservaría sería la conectividad inalámbrica. Asimismo, para estas placas, se daría la posibilidad de escoger entre modelos para DDR4 o para DDR5, dependiendo de lo que mejor se ajuste para ti, y donde en ambos casos podemos conservar esos 16 GB perfectamente, o dar el salto hacia los 32 GB si es que es posible, donde si es que te inclinas por DDR4, te recomendaría las Delta RGB de Team Group, que añaden un excelente diseño, y donde también podremos escalar en frecuencias hacia los 3600 megatransfer, ya desde la otra parte y para DDR5, sacrificaría este diseño inclinándonos por modelos como los Corsair Vegans a 5600 megatransfer, y evidentemente tendrías que seleccionar la placa adecuada dependiendo de las memorias por las cuales vayas a optar. Ya de parte del almacenamiento, creo que opciones como el 980 Pro de Samsung dan ahora sí un aprovechamiento completo de ese PCI Express 4.0, por lo menos sin el uso de caché para exagerar esas frecuencias, y deberían conformar nuestro almacenamiento principal desde unidades de 1 Tera, aunque a su vez tendría como complemento esos SN770 también añadidos en la anterior categoría como alternativa secundaria, y justo frente a esa anterior categoría no hay demasiados cambios adicionales que podemos dar, así que por ejemplo la disipación ya nos llevaría a tan solo acciones de refrigeraciones líquidas, ya sea a través de las Corsair H100i o las Deadcool LS520, siendo ya modelos más robustos con mejores construcciones y diseños, inclusive ya para dar acompañamiento si queremos realizar modificaciones en overclock. Asimismo sería factible que se acceda ante los 850W, tal cual y es de referencias como esas MSI Mac o las GF1 de Thermaltake, pero no va a ser algo estrictamente necesario. Desde la gráfica realmente me iría por el modelo que tenga el mejor descuento, propiamente con las Trinity de SOTAC o las GAMINO C de Gigabyte podemos ver buenos costos ante esos productos. Por parte del gabinete un modelo muy básico, pero a su vez completo para cualquier ensamble, lo encontraríamos desde el 4000D de Corsair, que nos va a plantear tanto el soporte para esa refrigeración, como para cualquiera de estas gráficas y demás componentes incorporados. Así que gran parte del cambio se va a centrar principalmente por la placa y las mejoras de parte de la misma, que nos abrirían al resto de las mejoras en cuanto al soporte en DDR5 o el aumento de esas unidades M.2. Esto ligado a sus cambios en la disipación nos acercaría alrededor de los 2000 dólares. A partir de una construcción, donde realmente dar mejoras a estos apartados, viene sobre la suma de añadidos específicos o mejoras desde un apartado estético, que es lo que precisamente nos llevaría hacia la siguiente categoría. Ensamble para gama alta Sobre esta última construcción, ya para dar el mayor aprovechamiento a estos componentes, le podríamos dar modificaciones a varios apartados, ya sea a partir de esa disipación que nos llevaría a aquellos sistemas de 360mm, tal cual como los Liquid Freezer II, que aunque no se acompañan de una buena estética, sí que son de lo mejor que podemos obtener en cuanto a esa eficiencia en este mercado. Pero precisamente, como su estética queda bastante descuidada, se puede dar el paso a varias alternativas, ya sea a través de opciones como los H100i Pro de Corsair, o con la suma de pantallas desde lo más simple con esas Kraken, o las Waterfros de Aorus. Pero realmente, y tal cual como el gabinete, escoger entre alguna de estas es muy dependiente de los gustos. Y justo en hilo frente a ese gabinete, te menciono nuevamente un modelo muy básico en esa estética, pero que se adapta a todo como lo es el 5000D de Corsair. No hay otra alternativa, puesto que de igual manera es una decisión muy a gusto. Tan solo ten en cuenta el tamaño de los radiadores y el resto de sus componentes en cuanto a tu elección. Ya sobre la placa tendríamos dos opciones, una inclinarnos a un Ford Z690 con modelos como Aorus Ultra, que dan una mejora bastante relevante en el VRM, y uno que otro punto de evolución en cuanto al diseño y esa conectividad, mientras que el segundo modelo, El modelo Z790 Edge también mejoraría el VRM, pero aportaría en adición un 5M.2 a su base, como para distanciarse de alternativas de una menor gama. Ambos modelos serían un desperdicio no comprarlos para DDR5, donde a su vez, daríamos mejoras hacia ese apartado estético, ya sea de parte de las Delta RGB o las Z5 de GESKILL, en este caso a 6000Mb transfer, o inclusive dando paso a más frecuencias desde ese modelo en Z790. De parte del almacenamiento, 980 Pro seguiría dando una excelente representación para esta gama, pero bajo el mismo paso, dar el salto a los 990 Pro como mejora ese rendimiento se puede sumar perfectamente. Desde acá tan solo nos faltaría esa gráfica y la PSU para todo esto, siendo así que aportando también en diseño, las gaming tríos serían una perfecta alternativa, donde inclusive daríamos paso con mejoras en el reloj de estas, bajo las modificaciones que traería esa gráfica, y ante la misma tendencia, la PSU se inclinaría por un modelo en MSI, pero es de esa alternativa ATX 3.0, que nos llevaría a contar con el conector de fábrica PSI Express de quinta generación, con el cual alimentar esa GPU. Realmente como vemos, sobre todo las mejoras vienen de parte de ese añadido visual, puesto que lo planteado por la anterior categoría ya representaba una excelente base, con la mayoría de esas mejoras que se podían contar, excluyendo aquellos añadidos específicos. En conclusión, a partir de una construcción con estos componentes, veremos que se pueden dar bastantes variaciones en cada uno de esos apartados que intentemos añadir, sobre todo a la hora de hablar de esa CPU, y el que nos abra la posibilidad de disponer con dos generaciones de chipset para dar soporte a ese producto. Es desde lo mismo que hay bastantes posibilidades si queremos reducir los costos, pero justo ante eso, siempre hay que mantener un límite de que tanto reducimos, pensando a su vez a futuro por aquellos apartados que dejamos de incorporar. De ahí que esa segunda categoría sea lo más coherente para establecer una construcción, ya que no excederían apartados, y por lo menos en la mayoría de situaciones, tampoco necesitaría de características extra. Aunque evidentemente, también podemos arrastrar apartados de esa última categoría, si es que por diseño te consigue convencer alguno de esos componentes, o si se le suma a ello esos aumentos de frecuencia para DDR5, hasta las mejoras de parte de esas fuentes ATX 3.0, que por lo general podemos preservar ante próximos ensambles si hacemos una buena elección. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada uno de estos ensambles mencionados durante el video, a partir de Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. 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 Pásate.